Hola a todos amigos, bienvenidos al primer vídeo programa de la asociación Shinsen Budo. Como ya comenté en el primer programa de la segunda temporada de Shogi, voy a hacer una serie de vídeo programas para desmentir y transmitir algunos mitos y conceptos que hay en relación al mundo de las artes marciales. Y considero que evidentemente quién mejor que yo, que soy un artista marcial desde los 12 años, para ir despejando esa duda y esos misterios que rodean al mundo de las artes marciales. Bien, pues ya no solamente es en concepto de las artes marciales en general, sino también específicamente de las que yo trabajo. Las artes marciales pues evidentemente que yo practico. Bien, estas artes marciales en mi caso son el kenjutsu, el iaido, el jojutsu y en menor medida un poquito de gojutsu. También he practicado otras artes marciales, más de cuerpo a cuerpo, pero en esas no tengo titulación. Pero esas las he practicado yo personalmente a través de otra persona que sí me ha ido transmitiendo esos conocimientos. Bien, pues antes de nada vamos a empezar aclarando lo más básico y fundamental de todo esto. ¿Qué son las artes marciales? Para decir qué son las artes marciales tenemos que tener en cuenta y vamos a ir desmembrando lo que es la palabra, la palabra artes marciales. Bien, pues arte hace referencia al mundo del concepto, de transmitir un pensamiento, un sentimiento, una emoción. Por ejemplo, todo el mundo sabemos el arte del baile, el arte de la pintura, son artes expresivas. Es intentar hacer expresar hacia el exterior lo que tú tienes en tu mundo interior. Podríamos considerar arte a ese concepto. Y por otro lado, pues tenemos la palabra marciales, que hace referencia a la marcialidad, al dios Marte, según los romanos, que era el dios de la guerra. Entonces, marcialidad está vinculada a la guerra, al ejército, a los guerreros. Pues ahí ya tenemos un concepto de cómo, digamos, pues vamos marcando el arte, la manera de expresar algo que llevamos dentro, con la militarización. Y eso es, evidentemente, yo creo que sobre todo muy relativo al mundo de Japón, a la cultura japonesa, que precisamente de ahí son las artes que yo practico. Bien, pues teniendo una vez en cuenta esto, que ya tenemos el concepto arte y el concepto marcial, también hay que saber decir una cosa. La palabra artes marciales, en principio, es relativamente nueva. Es del siglo XIX. Entonces, los japoneses, por ejemplo, al conjunto de artes marciales que ellos practicaban en su momento, incluso hoy en día, se les llamaba Budo. Budo, que es el camino del guerrero. La partícula Do, siempre vais a verla casi en todas las artes marciales, por ejemplo, karate, etcétera. Pues vais a tener ahí la simbología, el significado es camino. Entonces, es el camino del guerrero, el Budo. También conoceréis la palabra Bushido, que es el código de conducta del guerrero, ¿no? El Bushido. Bien, pues una vez explicado esto, hay que decir, precisamente, que yo, por ejemplo, podríamos considerar artes marciales a casi toda arte militarizada, evidentemente. Lo que pasa es que aquí, en Occidente, no la hemos llamado como tal, ¿no? No hemos considerado llamarla artes marciales. Aquí hemos tenido las grimas, hemos tenido nuestras luchas, etcétera, y nuestras escuelas, que hoy, lamentablemente, yo creo que están extintas, no existe ninguna, pues a lo mejor me arriesgo a equivocarme. Pero yo creo que no existe, por ejemplo, en España ninguna escuela de grima como tal que se haya mantenido con una transmisión ininterrumpida prácticamente desde la Edad Media o la Historia Antigua a nuestros días, ¿no? Hay remembranzas, hay ciertas de esto que a lo mejor, pues, te pueden transmitir o te pueden enseñar algo, pero yo creo que es más investigaciones modernas que antiguas, ¿no? Bien, pues, teniendo en cuenta eso, nos vamos a centrar y vamos a llamar artes marciales a las artes japonesas, que evidentemente, pues, son las que yo practico. Aún así, vamos a ser incisos en una pequeña cuestión, por ejemplo, y es ¿qué considero artes marciales, no? Ya no es solamente que sea eso, algo vinculado al mundo militar y al mundo guerrero. Para mí, las artes marciales son producto de una fusión de la cultura con las artes militares y surgen de una filosofía, es decir, por ejemplo, el kenjutsu, el arte de la esgrima japonesa, el manejo de la katana, pues, surge de todo el concepto artístico y cultural que posee Japón con los samuráis para crear y transmitir de la mejor manera posible buscar la excelencia en el manejo de la katana, ¿no? Buscar el dominio completo y absoluto. Bien, pues, como está arraigado en su cultura, en su filosofía, pues, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, yo no considero arte marcial al boxeo o a la MMA, por ejemplo, aunque se llama Martial Mystic Art, ¿no? Artes marciales mixtas, ¿no? Pero, ¿por qué digo eso? Primero, ya no solamente porque no haya una escuela tradicional detrás, no haya una transmisión ininterrumpida de eso, sino porque esas artes no surgen a raíz de una filosofía concreta de ninguna cultura. Ellos surgen por otros métodos y no significa de que no sean sistemas de lucha eficaces, por ejemplo, el boxeo, ¿no? El boxeo es un sistema de lucha y puede ser tan eficaz o más, o más, perdón, que el resto de artes marciales. Pero no lo considero como tal, al menos yo, porque eso no surge de una cultura, no surge de una filosofía detrás. Eso no significa que no pueda meterle filosofía un practicante o un entrenador al propio boxeo. Evidentemente sí, le puede meter su propia filosofía, pero no hay, digamos, nada detrás de una historia que la raye y no hay escuelas de boxeo tradicionales, ¿no? Digamos, ¿no? Entonces, eso me gustaría que, sobre todo, quede bien claro. ¿Qué son artes marciales? Pues son artes vinculadas a lo militar, pero que han surgido de una raíz cultural de un país que es lo que también fundamenta y da peso a las artes marciales. Para explicar un poquito mejor esto, para que nadie se ofenda y quede el concepto bien claro cuando quiero decir, por ejemplo, que el boxeo no es un arte marcial, a nadie se le ocurre, por ejemplo, como he mencionado antes, ¿no? En España se practicaba la esgrima, es decir, aquí había luchadores a espada. Sin embargo, a esa esgrima, que incluso la tenemos en los Juegos Olímpicos, no la llamamos artes marciales, la llamamos artes de combate o deportes de combate, pero no la consideramos artes marciales. Nadie dice que haga esgrima y haga artes marciales, hace esgrima. Entonces, aunque pueda parecer un poco confuso y evidentemente estaba la esgrima basada en España en lo militar y se usaba en lo militar, pero nadie lo llama artes marciales. Entonces, por ejemplo, no comprendo, sobre todo en la MMA, que me parece más como un espectáculo porque está dentro de un recinto y tal y cual y tiene esa su función y me parece fantástica, que se le considere artes marciales. Porque las personas confunden a veces eso que lo que van a ver ahí en ese espectáculo o en esos combates son lo que van a aplicar después en la vida real. Y hay muchos doyos reales que lamentablemente están vacíos o muy vacíos en comparación con este tipo de escuelas, pensando en la gente normal de la calle, que no van a aplicar nada de lo que aprendan en un doyo de verdad y sí lo que ven en un espectáculo en la televisión. El cine, por ejemplo, también considero que ha hecho bastante daño a esta imagen que se tiene normalmente del mundo de las artes marciales, ¿no? Las reales, que en apariencia pues son menos floridas, menos combativas o menos reales, curiosamente, que el espectáculo que surgió detrás, ¿no? Cuando lo verdaderamente real pues es precisamente eso, ¿no? La transmisión de una escuela que está perfeccionada a lo largo de los siglos para buscar precisamente eso, la mejor manera de transmitir y de combatir, ¿no? Las artes marciales. Pues ya hablaremos más adelante en siguientes vídeos acerca de esta idea que se tiene sobre lo real y lo imaginario, lo que es posible practicar y lo que no en relación al mundo de las artes marciales, ¿no? Otro concepto también que me gustaría añadir es qué es lo que para mí hace que las artes marciales también sean artes marciales. Y una cosa de ellas es el concepto del ki, el ki en japonés o el chi en chino, ¿no? Que es la energía interna. Lo que según los asiáticos y los orientales pues es la energía que está en todo el universo, que también forma parte de nosotros y es lo que nos da la chispa vital, ¿no? Es lo que mueve nuestro cuerpo, es lo que nos mantiene con vida y nos rodea, ¿no? No confundir con la fuerza de Star Wars, por favor, no tiene nada que ver, ¿no? Pero bueno, es un concepto más o menos así medio místico. Pero todos aquellos que llevamos muchos años en las artes marciales podemos haber ya en mayor o menor medida sentido la importancia de eso, ¿no? Un ejemplo muy rapidito y muy contundente puede ser, por ejemplo, en el famoso archiprograma que seguramente todos habréis conocido de César Millán, ¿no? Cuando hay una persona que tiene un problema y con un perro y se aleja, ¿no? O no se quiera acercar a un perro. Bueno, pues a lo mejor ese perro que puede ser agresivo, que está a 10 metros, esa persona ya se siente intimidada por ese perro. Entonces ese perro ya está transmitiendo su energía a 10 metros, ¿no? Entonces esa persona tiene que potenciar su propia energía para hacer frente a la energía de ese perro, ¿no? También nos puede suceder con muchas personas. Ir por la calle, se tropiezan con nosotros y ni siquiera lo hemos sentido, ¿no? Entonces esas distracciones aparte, evidentemente, esa persona tiene un nivel de ki muy bajo, ¿no? Y puede suceder también al revés, evidentemente, de que a lo mejor tú vas andando tan tranquilo y de repente sientes algo, miras para atrás y es que viene una persona o es una persona que proyecta mucha energía, ¿no? Podríamos llamarlo una de las facetas que tiene el ki es esa intimidación, ¿no? Esa manera de frenarte con la intención nada más poniéndose una persona frente a otra y que te frene, ¿no? Eso es un aspecto del ki. Entonces eso para mí es un concepto fundamental relacionado a las artes marciales que se trabaja, por ejemplo, en el Iaido, ¿no? Que es I, es energía, hay unión, Ido, camino. Camino de la unión de la energía. Entonces ya veis que está muy relacionado a las artes marciales, sobre todo chinas y japonesas. Y esos conceptos aquí en occidente, pues evidentemente, no se trabajan ni se tienen en cuenta, ¿no? Se cree que son fantasiosos o ni siquiera se les tienen en cuenta. Bien, amigos, pues los vamos a dejar aquí para no alargar mucho más este vídeo y no meternos en otra serie de conceptos que sí me gustaría explicar más en profundidad en siguientes videoprogramas. Eso sí, me gustaría despedirme con una frase de el gran samurai Miyamoto Musashi. Así que si me permitís voy a mirar a mi ordenador para leerla. Dice así, la verdadera ciencia de las artes marciales significa practicarlas de tal forma que sean útiles en cualquier ocasión y enseñarlas de tal forma que sean útiles en todos los caminos. Bien, pues ahí hay una vía más, un concepto más, un apoyo más de lo que son y lo que significan las artes marciales. Un perfeccionamiento personal, cultural, artístico y militar que nos aporta algo más allá incluso del mero hecho del simple concepto pues de tumbar a un rival o ser físicamente superior, ¿no? Hay un background detrás que apoya y fortalece a lo que son estas artes. Bueno, pues nada amigos, hasta aquí nos despedimos y nos vemos en el siguiente videoprograma. Muchas gracias por acompañarnos, espero que os haya gustado. Si es así, pues ya sabéis, darle al botón de me gusta, suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho y espero vuestros comentarios, ¿de acuerdo? Pues muchísimas gracias y que tengáis buen día. Hasta luego amigos. Gracias.